Tema ahora imposible directamente y el señor Maduro hablando de la Asamblea Nacional dice que empiecen a presentar candidatos porque si la pandemia lo permite habrá elecciones en Venezuela. Aquí aman el librito ridículo es el librito ridículo es la constitución establece que este año tocan elecciones de la Asamblea Nacional elecciones del Parlamento entonces Guaidó representa el guiado representa su legitimidad se basa en el chiste de la Asamblea Nacional el cual se vence a finales de este año. Esta Asamblea Nacional cumple su periodo y debería venir un proceso para su elección. La propuesta mágica de esa oposición que ha tenido durante cinco años el control de esa Asamblea Nacional es que no solo sean elecciones de la Asamblea Nacional sino unas elecciones nuevas donde Maduro sea candidato por parte del gobierno y ellos verán a quien ponen de candidato y hacer este show. Show criminal porque es importante recalcar que en Venezuela desde el 2004 está demostrado científica y académicamente que es inviable cualquier salida electoral. Es importante recordar que nosotros desde 1999 lo que vivimos es un teatro porque en Venezuela no existe estado de derecho alguno desde 1999. Que todos los que han llamado a votar constantemente, todos los que se han propuesto cualquier tipo de salida legislativa o alternativa o jurídicas lo único que han hecho es reforzar las tesis de gobierno y lo han hecho de manera descarada porque no se necesitan tener dos dedos de frente para agarrar la ridícula constitución esta entender que existe un tribunal constitucional y saber que no existe vía legislativa y judicial. No se necesitan más de dos dedos de frente para leer cualquiera de los informes que generaron a partir del fraude del 2004 para que no existe ningún tipo de candidato electoral. Entonces aquí lo que ha habido es complicidad, complicidad, complicidad y complicidad. Sí, eso. Yo hasta conocer el caso venezolano siempre pensé que había que ir a votar sí o sí porque mi voto contaba. Hasta que me enfrenté al padrón Maizanta y ahí me di cuenta que si yo estuviera en Venezuela mi voto jamás hubiera contado a no ser que hubiese votado al chavismo. Exacto, exacto. Y ahí contaba varias veces, ¿ok? No, no, sí, sí, seguro. Entonces esa es la realidad. Esa es la realidad. Y un país que ha querido borrar de su memoria esas realidades es un país que está condenado a esta realidad que está viviendo. Es un país que se ha empeñado en mentirse de manera salvaje. Tú sabes que el coordinador del programa Maizanta de repente fue directivo de Primera Justicia, uno de los principales partidos de oposición. Ha sido candidato, ha llegado a diputado por la oposición con los votos de la oposición. El coordinador de ese apartheid, ¿ok? Ese crimen de lesa humanidad. Diputado por esa oposición. Y el guiado lo puso a principio del año pasado como uno de los coordinadores en la entrega de la ayuda humanitaria. Ah, bien, bien. Pero por lo menos cambian las figuritas. No, ellos les gusta. Por eso es que tienen a Luis Ortega, por eso es que amaban al Pollo Carvajal, por eso es que ahora dicen, no, que Iberalcalá no es que tenía nada que ver con nosotros, pero también era el encargado de seguridad en el concierto. Entonces, mira, Jenny, es importante entender y recargárselo todo el mundo constantemente. Si usted quiere sacar con pinzas pulgas de un colchón infectado de pulgas, recuerde que el colchón está infectado y que lo que está sacando son pulgas. Entiéndalo, nada de eso sirve. Gobierno y oposición son la misma cosa y están hechos del mismo material. Porquería socialista. Porquería socialista. Punto. Y vuelva a hacerse memoria cada una de esas cosas. Nunca ha habido salida jurídica, legislativa ni electoral. Nunca. Y todos ellos lo sabían y han hecho lo posible para que la gente vote firme, haga cualquier cantidad de pendejadas que han hecho posible 20 años de establecimiento de tiranía democráticamente. Gracias.